Cuántas veces al ingrato que yo adoro Quiero estar a tu lado y contemplarte y sentir de tu pecho los latidos Quiero vivir, vivir y siempre amarte y pasar por el mundo siempre unidos Quiero vivir, vivir y siempre amarte y pasar por el mundo siempre unidos Bien, tú sabes que sin ti mi vida es nada y en mi pecho aumentan los dolores Me hacen falta los besos que me dabas, me hace falta el calor de tus amores Quiero estar a tu lado y contemplarte y sentir de tu pecho los latidos Quiero vivir, vivir y siempre amarte y pasar por el mundo siempre unidos Quiero vivir, vivir y siempre amarte y pasar por el mundo siempre unidos Si el destino con la muerte nos separa o la suerte con su dardo nos hiriere Nunca pienses mi vida que te olvido que el amor cuando es cierto nunca muere Quiero estar a tu lado y contemplarte y sentir de tu pecho los latidos Quiero vivir, vivir y siempre amarte y pasar por el mundo siempre unidos Quiero vivir, vivir y siempre amarte y pasar por el mundo siempre unidos Caminito que el tiempo ha borrado que juntos un día nos diste pasar He venido por última vez, he venido a cantarte mi mar Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que yo Desde que se fue, triste vivo yo Caminito amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré tus pasos, Caminito adiós Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue, triste vivo yo Desde que se fue, triste vivo yo Caminito amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré tus pasos, Caminito adiós De una hermosa niña yo estoy enamorado La niña de mi amor no sabe nada Procuro pasar siempre por su lado La niña ni siquiera me ha mirado Solo he sabido que Juli ella se llama Y que por ella mi corazón se inflama Mi vida entera por ella yo daría Ay, qué dichoso en este mundo yo sería Ay, qué dichoso en este mundo yo sería Si tú fueras para mí Ay, Juli, dame tu amor Ay, Juli, mi vida entera es tan sólo para ti Dios quiera que este amor que me ha nacido sea alguna vez correspondido está penando mucho el alma mía no puedo olvidar de noche y día que si las cosas en el mundo se cambiaran que las mujeres a los hombres les hablara terminarían así mi sufrimiento y quedar libre al fin de este tormento ay Julia dame tu amor, ay Julia qué dichoso si tú fueras para mí ay Julia dame tu amor, ay Julia mi vida entera es tan solo para ti ay Julia dame tu amor, ay Julia qué dichoso si tú fueras para mí ay Julia dame tu amor, ay Julia mi vida entera es tan solo para ti y nos fuimos con el correteado pues pobre mi palomita crié una paloma para mi vejé en cumbro suelo y volando se fue crié una paloma para mi vejé en cumbro suelo y volando se fue sí, sí, en cumbro suelo y volando se fue pobre mi paloma ya os estará buscando otro brazo sin necesidad sí, sí, buscando otro brazo sin necesidad me subió un cerrito por verla pasar se tupió la niebla y me puse a llorar me subió un cerrito por verla pasar se tupió la niebla y me puse a llorar sí, 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 se tupió la niebla y me puse a llorar sobre mi paloma ya os estará buscando otro brazo sin necesidad sí, sí, buscando otro brazo sin necesidad pasó un pastorcillo y le pregunté de qué hay mis palomas y la ha visto usted pasó un pastorcillo y le pregunté de qué hay mis palomas y la ha visto usted sí, 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 de qué hay mis palomas y la ha visto usted pobre mi paloma ya os estará buscando otro brazo sin necesidad pobre mi paloma ya os estará buscando otro brazo sin necesidad sí, sí, buscando otro brazo sin necesidad porque tu querías morir sí, 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 sí sí, 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 sí lo que es sí, sí, sí sí, sí, sí sea Mi vida, Lucho, quiero, Lucho, adoro Mi vida, Lucho, te, Lucho, tengo mi memoria Mi vida, Lucho, te, Lucho, tengo mi memoria Mi vida, Lucho, te, Lucho, te, Lucho, te, Lucho, adoro Los amores de Lucho me tienen loca Yo me muero por Lucho, allá marcho por otra Yo me muero por Lucho, allá marcho por otra Lucho por otra, sí, Luchito de oro No le contí a la idea, ya va, que yo te adoro No le contí a la idea, ya va, que yo te adoro Anda, Luchito de oro, que yo te adoro Y nos vamos a la primera, pues Que salgan las paredes, no más, Luchito de oro Mi vida, tengo que, tengo que hacer un vestido Mi vida, tengo que, tengo que hacer un vestido Mi vida, de aguardia, de aguardia, te he resacao Mi vida, de aguardia, de aguardia, te he resacao Mi vida, de aguardia, de aguardia, te he resacao Mi vida, repajo, repajo de vino agriao, mi vida, tengo que, tengo que hacer un vestido. ¿Para qué me preguntas, mi vida, qué estáis haciendo? Se me raspo el vestido, mi vida, lo estoy sufriendo. Se me raspo el vestido, mi vida, lo estoy sufriendo. Lo estoy sufriendo, sí, mi vida, ¿qué empezaría? Que ese vestido nuevo, mi vida, se rasgaría. Que ese vestido nuevo, mi vida, se rasgaría. ¿Para qué estáis haciendo? Mi vida, lo estoy sufriendo. Ya la tercera patita, pues. Ya la cancha, la pareja, los compadres. Oiga, chabelita, no sé quién asenta, pues. Que la saque el cebo, pues, oiga. Esas cuecas con cuncuna son las que me gustan a mí, pues. Ay, 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 ¿hasta cuándo, hasta cuándo, vida mía? Mi vida, me querís, me querís tener penando. Mi vida, me querís, me querís tener penando. Mi vida, sepultad, sepultad, no deberí. Mi vida, pero en otro, pero en otro brazo cuando, mi vida y hasta cuándo, hasta cuándo vida mía, hasta cuándo mi vida, ayayay, hermosa amada, no me nieguen la gracia, ayayay, de tu mirada. No me nieguen la gracia, ayayay, de tu mirada, de tu mirada sí, ayayay, de pena triste, llorando me dejaste, ayayay, cuando te fuiste, llorando me dejaste, ayayay, cuando te fuiste. Ayayay, pero triste, ayayay, cuando te fuiste. Al pasar por el atajo, me encontré con el cartero, y soñé que me traiga la ansiada carta que de ella espero. Ay, que triste es el sufriré, ay, que triste es el quereré, ojos que te vieron iré, cuando te verán volveré. Ojos que te vieron iré, cuando te verán volveré. Pero fue mi pena grande, cuando al pasar por mi lado, moviendo así la cabeza por su camino, siguió callado. Ay, que triste es el sufriré, ay, que triste es el quereré, ojos que te vieron iré, cuando te verán volveré. Ojos que te vieron iré, cuando te verán volveré. Vuela, vuela, golondrina, a la tierra de los moros, a donde vive mi amada, la única prenda que tanto adoro. Ay, que triste es el sufriré, ay, que triste es el quereré, ojos que te vieron iré, cuando te verán volveré. Ojos que te vieron iré, cuando te verán volveré. ¿Para qué preguntas madre? ¿Por qué sufriré, por qué lloró? Sabiendo que ya no escribe, que ya no vuelve, la que yo adoro. Sabiendo que ya no escribe, que ya no vuelve, la que yo adoro. Ay, que triste es el sufriré, ay, que triste es el quereré, ojos que te vieron iré, cuando te verán volveré. Cuando te verán volveré. Ojos que te vieron iré, cuando te verán volveré. Y se va a la ranchera, pues. Ya no pasas por mi rancho, como lo hacías cuanto a, ni me esperas junto al sauce, pa' poderte conversar. Yo no sé qué es lo que tiene, y si llegas a pasar, lo haces a todo galope, y sin siquiera mirar. Todas las tardes te espero, y no te veo llegar, solo tú tienes la culpa, que yo esté tan a pena. Todo era lindo en el rancho, los verdes prados daban sus flores, igual que yo llevo el alma en el invierno de los dolores. Y nos vamos a la lucha. Cuando tú de amor me hablabas, me sentía tan feliz. Sin pensar que me mentías, pa' luego hacerme sufrir, que tienes otro cariño. Me vinieron a contar, que aunque tú me desprecies, nunca te podré olvidar. Todas las tardes te espero, y no te veo llegar, solo tú tienes la culpa, que yo esté tan a pena. Todo era lindo en el rancho, los verdes prados daban sus flores, igual que yo llevo el alma en el invierno de los dolores. A la ruina todo baila. Todas las tardes te espero, y no te veo llegar, solo tú tienes la culpa, que yo esté tan a pena. Todo era lindo en el rancho, los verdes prados daban sus flores, igual que yo llevo el alma en el invierno de los dolores. ¡Y si a ti no va a la ruina! Bajé del monte al valle por coger una rosa, bajé del monte al valle por coger una rosa. ¡Claveles y jazmines para ti, pichón hermosa! ¡Claveles y jazmines para ti, pichón hermosa! Eso que me vas diciendo, me va llegando al alma. Eso que me vas diciendo, me va llegando al alma. Perdiendo voy la calma, me muero por tu amor. Perdiendo voy la calma, me muero por tu amor. Haciéndote cariñito y dándote besito, pasaremos la vida así, así juntito. Pasaremos la vida así, así juntito. Eso que me vas diciendo, me va llegando al alma. Eso que me vas diciendo, me va llegando al alma. Perdiendo voy la calma, me muero por tu amor. Perdiendo voy la calma, me muero por tu amor. Acércate pichona, acércate monona, acércate pichona, acércate monona. Quéreme con delirio y serás mi paloma. Quéreme con delirio y serás mi paloma. Eso que me vas diciendo, me va llegando al alma. Eso que me vas diciendo, me va llegando al alma. Perdiendo voy la calma, me muero por tu amor. Perdiendo voy la calma, me muero por tu amor. Cuando mi vida se apague, yo podría descansar. Y de esta suerte curar, mi dolencia que es tan grave. Parece que nadie sabe, lo amargo que es mi dolor. Un hombre robó la llave y con ella el corazón. Al robarme el corazón, quedo en mi pecho un vacío. Pero lo llevan herido, por una negra traición. Casi perdí la razón, cuando lo sentí en mi pecho. Hoy les pregunto qué han hecho de mi herido corazón. Casi perdí la razón, cuando lo sentí en mi pecho. Tengo el corazón perdido, no lo he podido encontrar. Sospecho que el Dios cupido, ¿quién me lo mandó a robar? Para poderse vengar, de la envidia que lo acecha. Solo él lo podrá curar, porque lo oído con su flecha. Estas son las chilenas, pues. Ahora sigue así. Esta cueca va a dedicar a la que me da el toco. Le va a faltar cueca, compadre. El alejo al boque callo. El toco al bandero. El topla al canto. Y el guatiliche también, el canto, pues. Caramba y un aire. Un aire, tengo el espejo. Caramba y un aire. En San Bernardo, una rosa. Caramba y un aire. En San Bernardo, una rosa. Caramba y en Buincho. En Buincho tengo una marza. Caramba y en Paine. En Paine una singulosa. Caramba y un aire. Un aire que muere. Ay, que no pita la manta. Caramba, por mí se muere. En Granero, en la arena. Caramba, mucho me quiere. Déjame oír. Que no pita la manta. Caramba, por mí se muere. Ojalá, yo me quiere. Ay, sí. Caramba y la sofía. Que no hay que agua mejora. Caramba, ser solo mía. Ojalá, yo me voy con la sofía. Y dejo a la Rosalía. Ojalá. Ojalá. Y nos fuimos para el puerto de Parállito, pues. A matar el Náxano de Bahía. A la perfejera, pues. A ver, por compadre, también. ¿Y qué le parece la caleta al mandillo? Ay, qué bien, ay, qué bien. A los choritos, a los choritos, pues. Déjale, oiga. Ahora sí que sí. Puerto de Valparaíso. Acá, acá, acá. Ventana y corredores. Déjale, oiga. Ventana y corredores. Tiqui, 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 tiqui. ¿Dónde se embarca el marino? Ojalá. Ojalá. Junto con los españoles. ¡Veja! Puerto de Valparaíso. Sí, 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 sí. Valparaíso es puerto, pero no me hallo. Me gusta la bahía de Talcahuatl. Ojalá. 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 El paraíso es puerto, pero no me hallo. Déjale, oiga. Me gusta la bahía de Talcahuatl. Sí, vivo en la avión. Me gusta la bahía de Concepción. Cogeo y en un avión. Que a Puerto Montt. ¡A ver la bahía de Talcahuatl. Esta cueca va a dedicar a todos los abogados y tinterillos, pues. Y no se los nieve, compadre Arturo, pues, oiga. No, pues, compadre, compadre Arturo, usted sabe. Nos saca todos los pleitos. ¡Eh! ¡Ah! Estas cuecas siempre son buenas. Ahora sí que sí. ¡Eh! ¡Ah! La vida y adiós que, adiós que no hay del mundo. Allá va porque la, porque la tierra me llama. ¡Eh! ¡Ah! Allá va porque la, porque la tierra me llama. ¡Oh, qué le oiga! La vida y en el testamento digo, allá va que me entierren en tu cama, la vida y adiós que, adiós que me voy del mundo. Voy a hacer testamento, allá va por si muriera, para dejar a mi amante, allá va y una albacea, voy a hacer testamento, allá va por si muriera. Voy a hacer testamento, allá va por si muriera, para dejar a mi amante, allá va por si muriera. Voy a hacer testamento.